Estamos con Daniel Toro, él es licenciado en Sociología de la Universidad Central de Chile, nacido y criado en el país vecino de Chile y actualmente residente en nuestra provincia de Mendoza. Y bueno, en esta ocasión damos la bienvenida para este canal comunitario llamado Giromundo TV, que sale de Guaymallén. Y bueno, te pedimos unas breves palabras de presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ricardo, por el espacio para analizar todo lo que ha sucedido en Chile en este último año, que ha sido bastante complejo, institucional, política y socialmente. Yo vivía en La Serena, que es la cuarta región de Coquimbo. Ahí estudié Sociología y bueno, ahora estoy acá viviendo en Mendoza hace poco más de un año y con una maestría en Territorio y Políticas Públicas en la Universidad Nacional de San Juan. Así que encantado por la invitación. Sabemos que ya tienes un proceso bastante largo de análisis y militancia en diferentes espacios. antes de venirte a Argentina. Y bueno, eso es parte de tu proceso personal. En nuestro caso, nos gustaría en primer lugar de que nos puedas contar un poquito acerca de cómo analizás Vox, que se ha venido dando este proceso histórico que se ha logrado a partir de aquel momento del levantamiento en octubre de 2019 y qué avances y retrocesos adultos que se han logrado por parte de la población empoderada y también por parte de quien oprime a esa población, que es el gobierno chileno. Me gustaría que nos puedas hacer un breve análisis. La coyuntura, como uno dice en las ciencias sociales, se dio el 18 de octubre del 2019, pero es un proceso de bastante largo aliento que algunos analistas inclusive lo llevan a una democracia restringida que de alguna manera se venía llevando inclusive antes de la misma dictadura en el sentido de los espacios de poder que se podrían tener los sectores más populares, que si bien en la unidad popular se expresó bastante bien con Allende, pero también hay algunas críticas a esa como aristocracia política de alguna manera que tiene tradicionalmente la historia chilena, pero si lo llevamos como al análisis más contemporáneo, el año 2002 hubo una primera manifestación muy importante del sector estudiantil, que es el que precisamente se expresa también en el 18 de octubre del 2019. En el año 2012 se da lo que se llama el mochilazo, que es un movimiento de los secundarios y universitarios, principalmente una reclama por la rebaja en los pasajes del transporte, el acceso a la educación, los créditos, el endeudamiento educacional. Y después hay otro gran alzamiento, el año 2006, que eso fue en el primer gobierno de Michel Bachelet, que es el movimiento pingüino, del cual yo también participé en ese momento, yo estaba terminando mi secundaria. Y bueno, en ese proceso terminó cambiando lo que era la ley orgánica constitucional de educación y se hizo un pacto político allí entre el entonces gobierno de Michel Bachelet, el oficialismo de ese entonces, de la centro izquierda, con los sectores de la centro derecha, y se cambió por lo que se llama, que es lo que rige hoy en día, la ley general de educación. Hubieron avances, pero todo siempre en el carácter del reformismo, no con cambios realmente estructurales que tocaran la profunda estructura institucional que permite privilegio y mercantilización del derecho social de la educación. Y el año 2011, que más se recuerda actualmente, el movimiento principalmente universitario, donde hablaba del acceso a la educación, la gratuidad en la educación, desde donde surgieron líderes importantes como es Camila Vallejo, que es una de las que más se reconocen, que es una líder del Partido Comunista, que en ese entonces presidía la Federación de la Universidad de Chile. Y bueno, y Giorgio Jackson, entre otros, que entraron inclusive por fuera de lo que se denomina el duopolio político, el duopolio político representado por el bloque político que ha gobernado de los 90 en adelante hasta Michelle Bachelet, y la centro-derecha, que son los dos grandes bloques políticos que siempre han estado con representación parlamentaria y que en el último tiempo han tenido esta alternancia política entre lo que es Bachelet y Piñera. La coyuntura que es el 18 de octubre, trae todo este proceso de crítica al modelo neoliberal chileno, que dentro de lo que es la ciencia política y las ciencias sociales se ve que dentro de las dictaduras del año 70 en Chile es uno de los casos donde se logra institucionalizar a través de la constitución política de 1980 un modelo económico particular que es el neoliberalismo, donde el mercado cubre todas las áreas de la sociedad y donde el Estado de alguna manera solamente regula marginalmente y asiste de manera de subvención, es decir, a través de lo que se llaman vouchers o entregas individuales. De ese estallido hasta ahora, de toda esa crítica, esa gran crítica, no hay ningún cambio profundo en el fondo. La gran ganada de alguna manera ha sido este pacto por la paz y la nueva constitución que tuvieron los sectores políticos con representación parlamentaria, donde el acuerdo finalmente fue una forma de una salida institucional en un momento en que después de octubre, en noviembre, hubo un incremento potente de las fuerzas sociales con gran violencia, que por allí las critican los sectores más demócratas, pero que también, por lo mismo también se llama el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que los sectores conservadores remarcan el término paz como para deslegitimar un poco lo que es la movilización social, pero que en las distintas encuestas de sondeo de opinión pública, más del 60% de los sondeos que se hicieron en noviembre y diciembre muestran que la gente valida la forma de acción política, social en las calles, inclusive justificando los actos de violencia porque sienten que de alguna manera si no es a través de una correlación de fuerza fuerte en las calles, no se logra de alguna manera tener espacio para poder tener cambios reales y profundos, que hasta el momento en realidad no han existido, o sea, el sistema de pensiones no se ha tocado, el sistema educacional sigue tal cual como está, el acceso a la salud es paupérrimo y mucho más ahora con el tema de la pandemia se vieron mucho más esas diferencias. En ese sentido, la crítica de fondo de lo que ha sido el estallido social hasta ahora no ha tenido más avance que lo que es el proceso que se va a vivir este domingo, el 25 de octubre, en un referéndum, en un plebiscito donde se le va a preguntar a la ciudadanía si usted aprueba cambiar una nueva constitución o rechaza tener una nueva constitución y qué órgano debería redactar esa nueva constitución, que en este caso la opción es una convención mixta o una convención constituyente que sería un homólogo a lo que sería una asamblea constituyente, la cual no ha estado exenta tampoco de crítica a ese mismo órgano de convención constituyente. En sí, uno se pregunta por qué tuvo que haber un pacto entre los sectores conservadores que hoy en día gobiernan y la centroizquierda que tiene representación parlamentaria, porque para poder habilitarlo se requieren de lo que le llamamos nosotros quórum supramayoritario o quórum altos, que significa que se necesitan tres quintos o dos tercios de votos en el Parlamento para poder habilitar lo que es el plebiscito y la crítica principalmente fue de que este órgano constituido, este poder constituido del actual Congreso le entregó directrices al futuro órgano constituyente donde también se le pide que tanto el reglamento interno del órgano constituyente como la aprobación de los articulados de la nueva constitución se dan por dos tercios. Entonces los sectores conservadores de alguna manera ganaron en esta suerte de negociación política donde ellos se aseguran que si obteniendo un tercio pueden tener un veto a todos los procesos de transformación o la discusión o la disputa política que se puede dar en el nuevo órgano constituyente. Si bien acabas de mencionar de que este proceso que se ha iniciado desde el 18 de octubre del año pasado no ha tenido demasiados avances como tú lo dices es bueno recalcar de que si bien todo el mundo creía porque eso era lo que se vendía hacia afuera de que era solamente producto de una movilización estudiantil llega a atravesar prácticamente todos los tratos sociales y todas las estructuras del Estado chileno. En ese caso nos podrías dar un breve repaso por cómo está organizado el sistema cómo están organizadas las diferentes estructuras del Estado chileno. ¿Por qué la insistencia de la clase popular chilena de resaltar esta importancia de reformar la constitución y no solo reformar la constitución sino reformar el sistema que es el que está imperando en Chile? Que es producto por supuesto de una dictadura y de un modelo neoliberal instaurado a partir de esa dictadura. Acá al hablar de por qué se pone el tema de la constitución como un caballito de batalla o una punta de lanza importante para poder tener transformaciones reales. porque lo que ocurre con el estallido lo que devela y lo que han mostrado tan distinto informe desde el mundo académico como de organismos internacionales es que desde los 90 en adelante tenemos los datos de una baja en la participación electoral o sea la gente no va a votar. Hay una asfixia institucional centralista porque recordemos que Chile es un país central y unitario es decir, todas las decisiones se toman desde el poder central de Santiago hacia las regiones y los mecanismos de participación son cada vez más contrañidos y por lo tanto la gente siente que lo político y la política está ajeno a la realidad del ciudadano común y corriente. Como hay una deslegitimación de las instituciones a nivel transversal la única institución que se salva de toda la deslegitimación son los municipios los gobiernos locales que son precisamente los que están más cercanos a las demandas y a las necesidades de la ciudadanía pero que inclusive con la actual constitución son muy restringidos tanto en que por ejemplo los municipios en Chile no tienen capacidad de endeudamiento tienen un presupuesto muy bajo reciben el financiamiento es per cápita porque toda la lógica es neoliberal es decir, es individual que hay distintas reformas que han tratado de dar equilibrio a esa falta de poder de parte de los gobiernos locales una suerte de desconcentración o descentralización no da el ancho la institucionalidad porque fue diseñada para eso para concentrar el poder para no permitir cambios profundos pues allá mencionaba anteriormente el tema de que en el parlamento se necesitan esas grandes mayorías y que aún teniéndolas inclusive teniendo esas mayorías existe un órgano que es el tribunal constitucional que cualquier sector conservador por mucho que se logre una mayoría presidencial se logre una mayoría parlamentaria se pase todo el proceso de una votación de construir una ley que pueda cambiar algo realmente estos sectores conservadores envían al tribunal constitucional y bajan todo el proceso democrático entonces la gente cada vez siente más lejos que con un voto se puede transformar porque lo institucional está muy amarrado para que las cosas en el fondo no cambien o sea se mantengan igual y eso le ha hecho un gran daño a la política en general porque la gente se ha volcado a la vida del consumo y la deuda y se ha o por lo menos eso es lo que se reflejaba y una suerte de apatía política de lo que de la representación política que hasta se ha construido hasta ese momento entonces el estallón social también por eso tampoco no tiene líderes o sea uno no ve un líder sindical no ve un líder político que logre conducir esto sino que es un estallido de ciudadano individual pero que se encuentra en el espacio público en lo colectivo y empiezan a darse cuenta que tienen todas las mismas demandas y empiezan a ver que el enemigo común es como está construido el poder es un poder que es concentrado es un poder que ha construido élite que están totalmente desconectados de la realidad social con una pobreza encubierta con una clase media muy débil de mucha deuda y ahora esto tampoco hay un elemento muy clave encuentro yo de todo este proceso que tiene que ver con el rol político y el rol ético del periodismo del periodismo investigativo hay un periodismo investigativo que permitió develar la corrupción dentro de lo que son la policía carabinero la corrupción que han tenido las fuerzas armadas el vínculo el financiamiento ilegal de la política de los grandes sectores económicos y eso de alguna manera generó un malestar social que no solamente significó un malestar sino que también significó visualizar que está que está todo entramado todo amarrado institucional políticamente para que esas élites sigan de alguna manera en ese olimpo de los privilegios y por lo mismo el tema de la constitución se vuelve importantísimo aparte de no solamente eso sino que también la gente se volcó a la organización donde los medios comunitarios fueron muy importantes en este último año se han creado muchísimas radios comunitarias a través de las radios que inclusive funcionan a través de lo que es Facebook Live por ejemplo en ese sentido hay un sector del periodismo que contrahegemonizó lo que hegemónicamente estaba funcionando que eran los medios clásicos que tenía la televisión y eso hizo que por ejemplo en los medios hegemónicos se cambiara totalmente la pauta al principio hubo resistencia empezaron a despedir un montón de periodistas investigativos pero aún así la realidad superó esta ficción que trataban de poner sobre la sociedad y hoy en día en los matinales la discusión por lo menos la mitad de los matinales de los medios hegemónicos es hablar de política entonces hubo un proceso lo social se volcó a la calle a lo público y hizo que todos los aspectos se politizaran pero al mismo tiempo ha significado que el estado de derecho lo institucional esté muy débil porque yo creo que los únicos dos órganos que han funcionado o uno que otro órgano han funcionado a lo institucional son precisamente los que son autónomos que no están vinculados con los gobiernos de turno que han sido la Contraloría General de la República el Instituto de Derecho Humano la Defensoría de la Niñez por ejemplo y hasta cierto punto la Fiscalía Nacional que ha tenido bastante encontrones con el Poder Ejecutivo pero que tratan de alguna manera de que esto no se desborde más allá porque más allá de lo institucional ya vendría una suerte de anarquismo que no permite visualizar en el fondo qué tipo de solución política se puede tener a este gran conflicto en el fondo es un caso como bastante digamos único en Sudamérica porque digamos en los otros procesos que se vienen dando en otros países si bien tenemos sabemos muy bien y las oligarquías o las burguesías concentran el poder en este caso en Chile es una cuestión bastante particular que llama mucho la atención y que bueno también llama mucho la atención como a pesar de un año de grandes revueltas a pesar de una pandemia que ha frenado por un tiempo el gran descontento social en las protestas y las manifestaciones en la calle nuevamente nos sorprende con un 18 de octubre con una concentración masiva donde no cesa el nivel de represión en lo absoluto siguen matando personas o sea carabineros y las fuerzas de orden siguen matando personas a mi me gustaría que a partir de esto de lo que va a suceder este fin de semana próximo nos puedas dar tu perspectiva o sea si bien tenemos como una breve idea de que hay una gran necesidad por parte de la gran mayoría de la población chilena de votar por esta reforma constitucional también deja muchas incógnitas el hecho de que si se aprueba una reforma constitucional está el hecho de quien la va a reformar a esa y tenemos como último uno de los últimos ejemplos en nuestra Sudamérica la reforma constitucional que se dio en Venezuela la última reforma constitucional que se dio en Venezuela donde el órgano encargado de la reforma constitucional que es la Asamblea Nacional constituyente tuvo un carácter muy muy amplio con un proceso muy democrático donde llegó a diferentes digamos a todos los sectores de la sociedad y no sé si en este caso en Chile estamos visualizando una una reforma de ese tipo en el caso de que se logre la mayoría de la votación si se si se visualiza una reforma de este tipo o qué es lo que piensas vos que nos puede presentar como posibilidades a partir del domingo todos los procesos constituyentes es una disputa de poder porque es constituir el poder y en la constitución del poder evidentemente hay disputa y es en esas disputas tiene que ver también las alianzas que se generan en torno a expresar también los distintos intereses de la sociedad siempre el ideal de un proceso constituyente es que sea profundamente democrático para que tenga la legitimidad constituyente que en la idea en la teoría presentan los procesos constituyentes pero visualizando lo que o sea respondiendo a tu pregunta Ricardo de cómo se visualiza este proceso constituyente hay algunas aristas que ya se han clarificado por decirlo así si llegase a ganar en el órgano la convención constitucional que por lo menos la encuesta todo muestra que va por allí que es la opción que va a ganar va a ser el primer órgano constituyente de carácter paritario eso ya está aprobado por ley con el actual congreso constituido o sea aparte de asegurar que las listas sean paritarias por género después tiene una corrección futura que permite que se garantice que el órgano constituyente sea paritario eso en un primer aspecto el segundo aspecto se ha aprobado los escaños reservados para los pueblos originarios en el caso chileno de acuerdo a la última encuesta CACEN del año 2017 que es una encuesta de caracterización socioeconómica y social del país muestra que cerca de un 15% se reconoce con un pueblo originario chileno en este o sea del territorio chileno por lo tanto eso significaría que de los 177 escaños o espacios o constituyentes que tendría el órgano de la convención constitucional 23 por lo menos serían garantizados para los pueblos originarios todavía no tiene reglamentación esa ley es una disputa que aún se está dando porque hay que definir más que definir los escaños hay que definir cómo se garantizaría la equidad de que no en el caso de los distintos pueblos originarios chileno el pueblo mapuche es el más grande y la idea es que no queden en desventaja otros pueblos como el Aymara el Diaguita el Atacameño el Coya inclusive hoy en día se agregó un nuevo pueblo originario que son los changos que son todos los pueblos que están en el litoral de Chile yaganes también bueno hay que garantizar primero eso que dentro de los caños reservados también hay una equidad también de pueblos también se aprobó hace poco hace dos semanas de que se garantiza que los independientes es decir la gente que no tiene una afiliación con algún partido político constituido puedan asociarse y presentando una cantidad de firmas que en este contexto de pandemia se permite que todo sea de manera remota digital y donde inclusive se bajó los requisitos por ejemplo se pedía un 0,5% de la última cantidad de gente que votó en las parlamentarias y eso se bajó a un 0,2% lo que da algunos atisbos de que hay elementos que podrían constituir de mayor legitimidad de mayor democracia el órgano constituyente futuro para la nueva constitución sigue siendo un proceso en disputa porque todo depende de cómo la gente también se exprese en las urnas de que no se vuelvan a elegir los sectores los mismos los políticos de siempre por decirlo así los políticos más tradicionales pero también tiene que ver con una cuestión de que los sectores que buscan una real transformación social que son antineoliberales tengan la capacidad también de articularse como fuerzas políticas como bloque porque la dispersión también permite que precisamente se sobre representen otros sectores más conservadores entonces en ese sentido hay una disputa por ahora los sectores políticos por lo menos los partidos políticos de oposición actualmente están preocupados principalmente de que se gane el apruebo en este referéndum que se gane la convención constituyente y posteriormente a eso habrá una negociación ahí para que vayan en bloque y no se haya una dispersión de alguna manera de votos para que realmente haya una correlación de fuerza importante lo otro que también se está discutiendo es que las distintas expresiones políticas que se dieron durante el estallido que tiene que ver con los cabildos por ejemplo donde la gente de manera espontánea se organizó discutió qué tipo de país quiere qué tipo de dificultades que tiene hoy en día el país para poder llegar a esas reales transformaciones se expresen también en el proceso constituyente que es también la experiencia que tuvo no solamente Venezuela sino que Bolivia principalmente donde la idea es que haya capacidad de que la gente realmente se sienta partícipe de este proceso porque todos nos sintamos convocados a participar en ese proceso y que no sean solo los partidos políticos tradicionales o constituidos ahora no ajeno a eso porque tampoco pretendo demonizar los partidos políticos hay ciertos partidos políticos que se han constituido inclusive en este último año hay una fuerza cultural por ejemplo un partido político que se constituyó hace poco que está constituido por la mayoría por artistas músicos gente del teatro el sector feminista también ha constituido un nuevo partido político también un partido político feminista fuerza común que es un sector que se salió del partido socialista y así una infinidad de distintos partidos que se han constituido al calor de esta movilización entonces todas esas expresiones tienen que volcarse en el proceso constituyente y esperamos que como te digo es algo que está abierto algo que todavía está en disputa previo a lo constituyente y también va a ser una disputa ya en lo constituyente es decir que la gente se siga movilizando y al pendiente del debate y del escrutinio público como para también tener un panorama que esto va más allá inclusive de la disputa política tiene que ver con una cuestión de los derechos humanos o sea todos sabemos las violaciones de derechos humanos que se vivieron en el estallido social y que todavía se siguen viviendo hay 8500 denuncias 800 de esas 8500 solo el 1% se ha podido procesar llevar al aspecto judicial penal hay 800 que son de niños y adolescentes hay más de 400 personas con daño ocular hay 192 denuncias por desnudamiento 100 por violación y abusos sexuales y eso es algo de largo plazo y que se busca que haya verdad justicia y reparación para todas esas personas que han sido violentadas por el estado chileno y que también es otra disputa que va al margen también de todo lo que tiene que ver con el proceso político propio es muy llamativo el hecho de que tenemos a la expresidenta como la comisionada encargada de los derechos humanos para Sudamérica por parte de Naciones Unidas y que bueno no hay ninguna presión desde organismos internacionales acerca de la violación de los derechos humanos en Chile es algo muy llamativo bueno han salido tres informes hay uno que hizo hay uno que inclusive que es propio también del encargado de derechos humanos de la ONU hay otro informe de Human Rights Watch que es un organismo estadounidense y hay otro que volvió a salir hace poco que es el de Amnistía Internacional que es el más crítico en el fondo pero aún así es impresionante como como el gobierno chileno como se ha respaldado las policías no ha existido ningún tipo de cambio del director general de Carabineros se habla de una reestructuración de las policías que tenga un mayor control civil pero aún así por lo menos con este gobierno es poco probable que tengamos apertura esto va para un largo aliento para que el próximo gobierno de alguna manera tome esta aposta y que tampoco no se va a detener aquí o sea mientras no haya realmente un cambio una disolución de carabinero donde hay un control civil real esto no va a parar de alguna manera así que solo queda como se dice hoy en día en Chile el pueblo ayuda al pueblo o sea la gente la que tiene que estar organizándose protegiéndose documentando y ahí hay un trabajo mancomunado también con el periodismo que está recopilando también todo esto y otro organismo internacional y que en este caso Amnistía Internacional ha sido una gran ayuda en recopilar y hacer una denuncia internacional también de lo que han sido las violaciones de derechos humanos la capacidad de organización de la población la capacidad de organización es impresionante como han diseñado innumerables estrategias para subsidiar a la represión para subsidiar a los mecanismos de opresión por parte del gobierno y todas sus estructuras así que en eso la valentía de la población chilena es admirable nos despedimos y te agradecemos mucho por esta colaboración bueno agradecer el espacio para conversar esto que es de gran relevancia no solamente para Chile sino que también para todo el escenario de Latinoamérica que se viene donde el hermano pueblo boliviano ya tuvo una salida a toda esta violencia que vivió este último tiempo y hay una nueva reconfiguración de las fuerzas políticas y en toda Latinoamérica pero también hay una o sea lo que se vivió en todo el 2019 no solamente en Chile sino que en el resto de Latinoamérica y parte de Europa Asia demuestra que hay una ciudadanía que cada vez más se empodera se organiza interpela al poder a un poder vertical a una elitización y concentración del poder que no da más que la gente pide que quiere ser partícipe de las decisiones y de las decisiones de poder en general y de las condiciones de vida que cada vez se vuelven más paupérrimas por estos últimos por toda la oleada neoliberal post 80 así que eso queda todo en apertura queda todo en proceso de seguir reflexionando en seguir organizándose y fortalecer también estos espacios de los medios de comunicación comunitarios que son importantísimos para informar y no desinformar a la gente